hola gente vamos tú 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 vamos a hacer el diseño del donald drifter diseño estilo mika vamos a ver vamos con el primero acá tiene morado verde y celeste veamos cómo queda ahí está de fábrica morado o el celeste quiero ver cómo se ve primero el principal y ahí con rosado 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 o se ve bien no ese no es muy oscuro quiero ver este morado de acá no muy oscuro así o al revés no pero así morado celeste y verde y después de cómo se ve quiero ver cómo se ven las ruedas 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 el estilo más deportiva no eso no como se ven así quiero eso pero un celeste distinto no no me gusta ese así no o lo cambiamos y ponemos rosado yo creo que sí así está mejor y el celeste quiero ver cómo se ve con este no tú 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 y los frenos tendrían que ser verdes es que hacer el estilo de mika está un poco complicado no está tan fácil ni dulces dulcecitos quiero ver la pintura y el rosado que el a ver ah sí 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 así me gustó más ahí sí de este estilo me gustó más más clarito todo eso sin bucina accesorios no hay algunos que valga la pena a ver espérate accesorios voy a ver algunos yo sé que hay dulces está esto pero no me gusta que se vea así sí sí no no ahí tampoco a ver quiero ver cómo se ve quiero ver acá los dulces acá sí a ver si acá se ven mejor los conejos no acá atrás no me gusta esto sí así ahí sí me gusta de esta manera estilo mika ahí está el morado está un poco más claro para que se vea más bonito con celeste y frenos verdes vamos es que en algunos colores me gustaría ponerle más colores oh se ve oh se ve hermoso se ve como cromado con verde y todo eso a ver es que me gusta como se ve destaca más ahora especialmente en esta pista vamos vamos el poli ah no el propulsor me encanta este auto en diseño es mi favorito en diseño es mi favorito no 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 avanza avanza alcanza al huesudo al huesudo me gusta como se ve el auto se ve bonito buena combinación me gusta me gusta ah no estaba protegido está protegido los frenos de color verde me gustaría me gustaría por eso poner tres colores distintos que se pudiera diseñar más los autos en tema de pintura el toro nunca lo uso vamos vamos quiero ganar ahí está la tortuga gigante es una tortuga creo no me robaron no sé qué poder me robaron pero amarillo dame algo bueno gané por lo menos gané por lo menos gané después voy a conseguir las cajas de cristal las volveré a conseguir pero no las voy a abrir las voy a dejar bloqueadas nomás para no tener que me pase de nuevo ese error oh acá se ve tan bacán se ve bien es color dulce a los costados la paleta es dulce mira ahí está como el monstruo el diseño original de esta auto es de lo mejor por las ruedas por todo eso bien no el intocable no lo tuve que ver ocupado bueno a ver dame algo bueno me sirve me sirve hasta ahora voy muy adelante pero muy 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 adelante son de esas distancias que es un poco difícil que te alcancen ahora menos teniendo la la cura ahora ya me podrían atacar dame algo bueno me sirve no y me fui de la pista el ataque lunar no toma monstruos defiendanme no no me defendió segunda victoria vamos con la tercera la tercera la tercera tercera victoria tercera victoria me di cuenta que me faltan dos autónomas de oro conseguidos de los que están ahora en esta actualización de invierno dos autónomas por completar cuando salga el desafío del cronómetro completaré completaré el rat y después me faltaría el rock estomper ese me tomará como casi tres semanas por el tema de que son cinco desafíos no son tres siempre haciendo eso de cinco desafío para qué no no pino me toquen a mí corre mica dale 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 vamos 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 y ahora sí A ver, estaba pensando ahora En haberle puesto las ruedas de limón Pero me di cuenta que tiene poco color verde Y el morado el que más destaca Así, que bueno que no le puse las ruedas Verdes, las de limón Hubiera sido un error, se hubiera visto bien Creo, pero hubiera sido un error Porque necesita que se vea morado Porque tiene más morado que verde Verde en los frenos, está bien Un detallito Mira, tiene muy poco verde Ya, a ver El, acá El traje El traje Tiene menos, tiene verde Más verde Y como cambio naranja, amarillo Y negro Tiene más verde Celeste Celeste Naranja A ver Es que destaca su Goros celeste Ya lo tengo Destaca su Color negro En las ruedas Ya tiene Verde El verde El verde destaca ahora más que el morado Sería como Quiero ver las ruedas Quiero ver como se ve con estas ruedas Tiene poco rosado Tiene poco rosado Lo que quiero cambiarle es Es Entonces lo voy a dejar rosado Lo que quiero cambiar es La pintura esta Con celeste No hay uno más oscuro La verdad Bonito ese color naranja Pero el celeste es el que no me gusta No hay un color No hay cromado naranja Tal celeste Y si lo cambio Ya A ver Lo voy a poner al revés Con detalles Y si lo coloco Verde Verde con ruedas Naranja Ahora el verde Destaca mucho Me gusta más al revés Me gusta mucho más al revés Así Tal celeste No pero Este O está el Otro color naranja No se ve muy Ahí si No el color más claro Se ve bonito Quiero ver Tiene celeste Morado los peluches Con rosado Y naranja Es como está Todo en su toque Y verde Todos los colores Mezclados A ver A ver A ver Y si otro verde Y si otro verde No 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 Las ruedas No no Ese verde oscuro Así Así Y ruedas naranjas No ruedas Celestes Me faltaría el celeste Quiero poner las ruedas Naranja Y pintura celeste O igual se ve bien Se ve más agresivo Porque el verde Ahora destaca mucho Pensando 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 El que sale Celeste Naranja Yo creo que A ver Es que el otro color Yo creo No Tiene que ser naranja Nomás Ese Con el celeste Y ruedas verdes Como estaba antes Las ruedas Ah si si Ya Vamos Es que Faltan colores O podría Ponerle Morado No El verde Y el naranja Destacan No se Tiene muchos colores Demasiados No 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 me dejan avanzar Ahí está Verde Morado Celeste Y naranja No Pero ¿Qué es? Déjenme tranquilo Este video Va a ser un poco Más largo Por el tema De que Cuesta pintar Este auto Para que Tenga Todos los colores No No hay forma De protegerse De la interferencia Un poder Imposible De protegerse Imposible Voy Voy muy mal Voy Tremendamente mal Con suerte Voy a terminar Segundo Sí Segundo Fui muy Muy mal Muy 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 mal No No agarré El otro No No pero No pero Me robó las dos cosas Me robó todo lo mejor El propulsor Con 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 Los otros Con la velocidad Supersónica Me robó Lo mejor De lo mejor Que tenía Va a tener que agarrar Potenciadores Muchos potenciadores Para Recuperar eso Todo lo bueno Apura, apura, apura No, pero Qué desgraciada Oh, me está cayendo horriblemente mal Leilani ¿Cómo puede seguir todavía con esa unidad? Carga No, pero Ha sido una carrera horrible Quiero ganar, sí o sí Qué complicada Qué complicada estuvo esa carrera Qué complicada estuvo esa carrera Vamos A ver, a ver, a ver Estará Leilani en esta competencia ahora Como somos 6 jugadores y hay 15 personajes Necesito Necesito El intocable Es enfermantemente lento El intocable en cargar Termina siendo Menos útil de lo que debería ser Avanzado El intocable debería ser muy útil Pero no lo es Yo eso le diría a Vestor Vestor cambia el El tiempo de carga del intocable Si no dura tanto tampoco cuando te atacan Si es como tener la cura Si no te roban la cura es como tener el intocable Pero mejor todavía Que te carga rápido Y más encima ¿Cómo se llama? Usted, se protegió Más encima ¿Cómo se llama? Lo utiliza cuando tú quieras ¡Dale! Ya Gente, ahí está Verde, naranjo Amarillo A veces, no sé Ahí Quiero ver como se hubiera visto con Con este Pero con morado Ah, se hubiera visto bien igual Pero No hubiera faltado celeste Es que falta más Que tenga más diseño El juego Así que nos veremos en otro video Adiós gente Chau, chau, chau Adiós, adiós Chau, chau